Hola, soy el Dr. Peña del Peña Eye Institute y este mundial conmigo todos van a ganar. Porque si están cansados de los lentes de contacto o los anteojos para ver el juego de fútbol, llamen al 661-8733 y se ahorran $1,500 de su procedimiento de LASIC cada vez que cualquier selección anote un gol. A menos de que sea contra México o Estados Unidos, entonces ni se te ocurra llamar. Entonces llama al 661-8733. ¡Vamos México y Estados Unidos! ¡Gracias!